Güey, ¿qué fue con eso hoy? ¡Hola! ¡Holi! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verde! Esta vez, ahora comparamos cines, comparamos cosas muy diferentes, que es la Cineteca, que es un cine más cultural y del gobierno, y ya comparó Cinepolis. Es como un cine más comercial, más que... O sea, es más común que vayas a Cinepolis. Todos con los Cinepolis. Que a la Cineteca. Aparte de que no venden el mismo servicio, se podría decir. Yo voy a ir a la Cineteca, vamos a grabar cómo son lo que grabamos siempre, cómo son las instalaciones, lo que te venden, el concepto, la experiencia, y... Y yo voy a ir a Cinepolis, al cine comercial, y voy a ir como a uno de los más nuevos que han abierto últimamente, y se supone que tiene mucha tecnología, tanto para pedir el producto, como para meterte a la sala, y no sé qué tanta cosa. Tienen nueva. Yo solo voy a ir a la Cineteca, porque solo hay una, o sea, solo hay una, y creo que solo hay una, como... O sea, no todos los estados de México tienen una Cineteca. O sea, yo no conozco otro estado, la verdad que tenga, tendría que investigar, pero al menos aquí en CDMX solamente está la Cineteca. También hay otros cines que proyectan cine de arte, como Cinemanía en Loreto, pero no es lo mismo que la Cineteca, o sea, la Cineteca es la Cineteca. Entonces... Y yo, pues, voy a ir a un cine que es súper comercial, y lo puedes encontrar en cualquier... Es que sí, en cualquier... Como un Oxxo. En cualquier colonia, hay un Cinepolis, un Cinemex. Ojalá nos patrocinó, no podemos decir más que sí. Bueno, ¡Vamos! ¡Vamos! Ya regresamos. No nos tardamos nada, ya regresamos. ¡Ay, hola! A ver, ¿te vas a hablar primero? Ajá. Ya fuimos. O sea, la verdad, les voy a ser sincera, cuando grabamos la intro, ya habíamos ido. Pero teníamos que grabar un intro. ¡Vil Barrera! ¡Vil Barrera! Pero teníamos que grabar un intro. Pero bueno, yo les doy así como más o menos una... Conclusión rápida de la Cineteca. Como les decía, la Cineteca nada más hay una. Está en la Ciudad de México, y está en la Delegación Coyoacán. Creo que está muy céntrica, o sea, realmente... Está bien ubicada. Tienes... O sea, para empezar, tiene un muy buen estacionamiento. O sea, tiene un estacionamiento enorme, y tiene un estacionamiento con seguridad, que es lo que a mí me latió. Porque luego te van cristalazos, o te roban los tapones, como en mi caso. Este... Y bueno. Después tiene un montón de áreas verdes. O sea, tiene, de hecho, hasta un cine, una sección de un cine, donde proyectan películas al aire libre. Entonces puedes llevar tu mantita, este... Puedes comprar... Hay cafeterías, hay librerías. O sea, todo como muy cultural. Hay este... ¿Qué más? ¿Qué más hay? Cafeterías, librerías... Hay tienditas como de... Cosas culturales, como de las películas que proyectan. Libros. Hay librerías, hay una exposición de un director de cine, que la pueden ir a ver, está buena también. O sea, aparte de ser... El cine es un solo. Sí, sí, sí. Entonces eso también está súper chido. Creo que las instalaciones para hacer, este, como una... Un cine del gobierno, están muy bonitas. O sea, las salas están muy bonitas. Las, este... Por afuera también, las áreas verdes están muy cuidadas. Tienen, este... Y realmente son salas grandes. Son salas grandes. Y yo me di cuenta que la mayoría del personal que atiende como afuera son como chavos. O sea, son como estudiantes, ¿sabes? Este... También tiene mucha seguridad. Hay muchos polis. Tiene muchas entradas. Es fácil su acceso. ¿Qué más? Es barato. O sea, si llevas tu credencial de estudiante, es muchísimo más barato que un cine comercial. A mí, la entrada de mi boleto me costó 30 pesos ya con credencial de estudiante. Y si vas, pues, a ver una película, el estacionamiento es gratis. Y... ¿Qué más? Pude notar que me latió. Igual... Bueno, no me encantó que la comida está como súper equis. O sea, nada más es como palomitas. Y ahí sí, ¿sabes? O sea, no hay como que el jocho del cine. Yo creo que su mercado ahí son los restaurantes. Ajá. O sea, porque, por ejemplo, hay también afuera como cafeterías o tiendas donde venden como churros. Desculpe. Y cosas así. Cosas así que puedes meter como a la... A la sala. A la sala. O sea, no es como en Cinépolis que tienen como su sección para escoger comida o la cafetería. Aquí es este... Pues escoges como de todo. Incluso hasta afuera puedes... Hay como un puesto de dulces callejero donde puedes comprar y meter tus dulces y no hay pedo. O sea, no son mamones en ese aspecto. Ja, ja, ja. ¿Y tú? Bueno, yo fui a Cinépolis y como ya lo había dicho, fui como a uno de los más nuevos que han abierto que está en Gran Terraza Cuapa, en Acoxpa y Miramontes. Y es el primer cine que yo veo que puedes hacer cualquier proceso, tanto la compra de boletos como la compra de alimentos en una pantalla táctil como si fuera una aplicación. Y eso está súper, súper cool porque aparte ya no tienes que llegar a formarte el mostrador para pedir tu comida. Tú llegas y todo lo tienes que pedir en como... Es un teléfono grande, ahorita vemos las imágenes. Y es como una... Es una app literalmente y tú escoges qué quieres, cómo lo quieres, qué sabor. Y aparte ahí tú mismo puedes pagar tanto como efectivo como tarjeta. Entonces lo único que tienes que hacer ya es luego... Te dan un turno y esperas a que pases a la fase donde están como ya los mostradores y ahí das tu turno. Bueno, esperas a que aparezca tu turno más bien y ya tienen preparado tu pedido. Entonces realmente creo que eso facilita muchísimo no estar parado. Aparte de que facilita en tiempo y espacio porque luego con las filas es como que estorba demasiado. Y hay como un lugar para que te sientes a esperar si es que tardan tus alimentos. Y ya a partir de ahí ya pues entras a la sala. Pero aparte... O sea, bueno, mi cadena que es Cinepolis pues ya tiene como otra grama. Gama, perdón. Grama. Que es... Cinepolis VIP y Cinepolis normal. Entonces lo que me percaté fue que cuando entras a la sala está como... Si compras un boleto normal el boleto lo dan como arriba como si fuera teatro punto en la parte de arriba y la parte de abajo es VIP. Entonces aprovechas una función para darle servicio al VIP y darle servicio al normal. Que está cool pero limita los espacios tal vez de... Es como un concierto. De un normal. Ajá. Y de hecho yo no... Ya había ido a ese cine y yo no me había dado cuenta hasta esta vez que estaba grabando. No grabé. Y se me comió ¿Qué pedo? ¿Por qué le están hablando? Somos youtubers, ¿ok? Somos youtubers. Síganos. Denle like, por favor. Y... Ah, y ahorita que estaba grabando dije como... Ay, pues me voy a asomar a ver qué hay porque soy curiosa y dije ¿qué es eso? Dije ¿qué es eso? Entonces me asomé y abajo está el VIP y arriba está el normal está el convencional y pues está bien. Y realmente ante otras cadenas comerciales de cine yo siempre he preferido cine por fin. Tanto la comida como el servicio creo que se me hace más acertado que otros. Sí, como decía. Aunque no descartaré ir a la Cineteca ya que me vende otro servicio que es otro tipo de película. Sí, justo es lo que iba a decir. O sea, es que la diferencia como primordial entre ambos o sea, deja tú como las amenidades porque ambas son buenas. O sea, la comida es rica en ambos tienes muchas opciones las amenidades las instalaciones están chidas pero aquí la diferencia ya así como ya entrando a lo principal es el cine que te venden porque obviamente en la Cineteca es cine cultural o sea, es cine de arte cine de culto y aparte también es internacional. Por ejemplo, la película que yo fui a ver fue una muestra internacional de cine la Cineteca hace cada tres meses aproximadamente una muestra de cine internacional donde proyectan películas que todavía no salen como en carteleras oficiales pero ya salieron como en festivales de cine ¿sabes? como en el festival de Venecia etcétera entonces las proyectan Venecia entonces las proyectan y eso está muy chido o sea, que te traigan como lo internacional acá a México y aparte pero lo internacional no común ajá, no común o sea, puro cine de arte o sea porque, bueno, también no en cine comercial o sea, la Netflix pero pero es que también sí trae películas ajá, es lo que iba a decir pero es como en un tiempo muy limitado ajá y en lugares específicos sí, exacto no en todas las sucursales Cinepolis tiene por ejemplo una sección que se llama cine de arte que no está en todos los cines está nada más en Perisur y en Universidad me parece ah, porque aparte también o sea, es que Cinepolis es como una gama más grande porque también está Cinepark ¿sabes? exacto o sea, hay demasiado que escoger en Cinepolis o sea, Cinepolis entró siendo comercial pero como que ha intentado ampliar su gama de películas que realmente sí o sea, sí ha tenido un aprovechamiento de eso porque sí te da como más posibilidades por ejemplo un cine park funciona un montón para documentales y para excursiones de niñitos o sea, sí hay luego cosas como cómo nacen los bebés y aparte hay salas que son interactivas ¿sabes? que puedes pasar con lentes o que puedes pasar con controlitos y ya ahí tú decides o sea no sé cómo no sé cómo funciona la tecnología pero o sea tú le pones como sí y pasa algo en la pantalla y estás como jugando con todos los de la sala está cool realmente creo que Cinepolis sí es grande aquí yo creo que ganan los dos realmente sí, realmente yo no sé no te podría decir si escojo depende en tu modo depende en qué quieras ver sí, la verdad y también tus gustos pero es chido por Cinepolis que sí está metiendo como cine obviamente siento que nunca va a llegar a ser como la Cineteca en ese aspecto claro pero si es por ejemplo si vives súper lejos entonces si vives hasta el norte ir hasta la Cineteca pues está cabrón ¿estás de acuerdo? entonces si ves una película ahí en Cinepolis este sala de arte te lo traen más cerca o sea te dan como la posibilidad de tener algo más cerca cerca y bueno pues ganaron los dos mi amigo y ganador los dos patrocinan la Cineteca ven los boletos durante este fue el último capítulo este fue el último capítulo de París ay amigos hemos pasado tantas cosas juntos tantas quiero llorar de los motivos bueno adiós no amigos pues no olviden que ya no nos sigan porque ya ya nos vamos ya nos vamos adiós y bueno amigos no olviden darle like seguirnos en nuestras redes sociales y vean Cine de Arte y vean vayan a Cinepolis a la Cineteca la mejor opción del cine adiós y